hola cómo están vamos a hacer la retroalimentación de la clase número 2 veamos aquí está la guía de trabajo que se envió a través de la agenda digital lo primero que debían hacer era revisar la retroalimentación de la clase 1 ya es súper importante revisar las los vídeos o cápsulas de retroalimentación para ver cómo hicimos el trabajo si tenemos errores si tenemos aciertos ya es súper importante ir viendo la cápsula de retroalimentación la actividad central que tenían que ser acá era escuchar tres obras musicales y luego llenar este cuadro que aparece acá cierto con algunos ítems que iba a que ir respondiendo por canción vamos a escuchar algunas canciones de estas que estaban acá luego la número 2 era tres momentos ya se divide silábicamente porque efectivamente son tres momentos tres partes que componen esta canción vamos a escuchar extraña no va a unos efectos la guitarra y vamos a la tercera obra que se llama tonada por despedida veamos y luego había que llenar este cuadro que está acá cierto autor de anticueca le taparra autor de tres momentos eduardo cáceres y autor de tonada por despedida aquí hubo varios errores varios colocaron a romilio orellana sin embargo vamos a ver el vídeo fíjense ahí está el autor juan antonio sánchez es el autor de esta obra y esta persona que está interpretando quien está tocando esta canción es don romilio orellana ya por eso había que investigar sobre las obras a través del título podríamos googlear la país las tres obras pertenecen a chile instrumento las tres obras son interpretadas con guitarra la habías escuchado antes algunos habían escuchado anticuecas por lo que yo pude revisar ahí las otras dos no tanto recuerda alguna otra canción que conozca alguien por ahí me mencionó alguna canción de los hype alguna canción folclórica pulso la velocidad como es rápido lento o medio o va mezclando pulsos las tres van mezclando pulsos de repente rápido de repente lento ya luego venía la intensidad ya fuerte medio o débil las tres horas también iban mezclando las intensidades de repente era más fuerte de repente más suave o más débil las tres iban mezclando y luego había que responder qué les pareció cada una de ellas ya hay algunos que le gustó bastante a otros no tanto ya esos sobre gustos y luego había que en el cierre responder estas dos preguntas que tienen en común las tres obras la mayoría lo puso perfecto las tres se tocan con guitarra y la otra parte en común es que las tres son chilenas ya luego dice cuál de ellas elegirías para asociar algún hecho relevante de tu vida o de tu entorno o de la sociedad y por qué aquí varios pusieron tonada por despedida porque les provocaba nostalgia de recordar algún ser querido que a lo mejor falleció o que ya no está con nosotros la mayoría eligió tonada por despedida muy bien hasta que llega la retroalimentación de la clase número 2 y y y y y y y y Gracias.